...las tasas muy moderadas de una institución del Estado, las tasas que a México es una institución estatal que todos conocemos vamos a volver a pasar la caja porque algún tímido alguno que haya llegado a tarde todavía no logramos superar el aporte de dos atado de pucho por asamblea algún arrepentido yo tenía cosas para decir apareció el discurso de Müller y creo que bien respondido por Lido solamente quería contarles algo que por ahí han leído mi posición está perfectamente expresada en el chiste de Rudy Paz que iban dos árabes caminando y uno le dice che, pero qué diferencia hay entre Obama y Obama y los dos nos bombardean nos hacen mierda nos han hecho lo peor y que yo y el uno le dice al otro bueno, pero Obama después siente culpa creo que estamos eso es lo que sinceramente pienso sobre la gran opción del pueblo del pueblo norteamericano pienso que el mundo que vivimos está perfectamente reflejado en el hecho de que tengamos que alegrarnos y aplaudir que 60 años después de la creación del Estado de Israel en un lugar donde los palestinos vivían malamente con sus redes con sus mierdas pero vivían ahí estemos celebrando que las Naciones Unidas les permitan ser un Estado observador que mundo de mierda reducidos a la mitad de su población reducidos a la mitad de su territorio o menos y hemos logrado el enorme éxito que puedan ser asistidos como Estado observador y sin embargo yo también aplaudo y celebro porque bueno bueno yo quería hablar justamente y a propósito de todo esto de un tema viejo un tema que salió digamos de alguna manera de nuestro diálogo cotidiano de nuestras consignas etc que es el viejo problema del imperialismo todos nosotros nos fundamos nos formamos leyendo el imperialismo en etapa superior al capitalismo de Lenin las polémicas con Hitler las polémicas con Rosa Luxemburgo y todas las cosas que siguieron después terminó todo esto con el gran egipcio Samir Amin con la desconexión y después vinieron 20 años en que el tema del imperialismo de alguna manera se olvidó se olvidó como parte de la discusión política porque fue alcanzado por aquella cosa que fue el tema de la muerte de la ideología el tema del triunfo del neoliberalismo etc bueno yo quería decirles y por supuesto no es una novedad así que hay mucha gente que lo piensa no quiero pecar de atrevido el imperialismo está absolutamente vigente en los términos monstruosos a que nos referíamos y que además en relación a América Latina ha vuelto a poner su mirada acá nosotros vamos a ir sintiendo en las amenazas en las movilizaciones en la propuesta un poder que está detrás de todas las fuerzas nacionales que nos son pocas de la derecha de todos los intereses nacionales ese poder es el poder del imperio que nuevamente empieza a posar su mirada en esta América Latina la crisis del capitalismo a nivel mundial la crisis del modelo de acumulación financiera que dominó la forma de acumulación de los últimos 20 años van a pretender trasladarla hacia los países que como los países de América Latina han logrado sustraerse de alguna manera a eso han logrado desarrollar otro tipo de propuesta otro tipo de modelo o proyecto como dice Mario y eso está en curso actualmente yo no quiero hacer una discusión pero creo que ese tema lo tenemos que volver a pensar y tenemos que saber que detrás de cada una de las jugadas que la derecha está haciendo el gran articulador para volver a ser imperialismo y tenemos que pensar el imperialismo no como el gobierno norteamericano que también es el imperialismo también tenemos que pensarlo Obama como el rostro del imperialismo como el tipo que ataca con drones objetivos civiles y objetivos militares como el gran asesino de Afganistán como el gran el premio de la paz que vergüenza que hay fachate pero además el imperialismo son otras cosas son sus corporaciones que tienen políticas autónomas son su su complejo de inteligencia son su aparato y complejo militar industrial este entonces ese tema volvemos a tener que vamos a tener que volver a ponerlo en la agenda si queremos defender bien el proceso que estamos desarrollando yo creo que tenemos que volver a salir hacia adelante me parece que la discusión sobre el 7 de diciembre y postulo que no nos referamos más a esas etiquetas del 7E el 8N bajo esas de 12 que son titulares para TN una vez que salgamos de los 7D que me parece que tuvo para nosotros un efecto desmovilizador porque había habido una gran batalla que fue la ley de medios y hay una batalla de largo plazo que son batallas que no tienen una épica manifiesta que es la batalla por construir una nueva comunicación esa batalla la viene dando este gobierno desde hace mucho a fin de año el 85% del país va a estar conectado por la televisión digital esa es una gran batalla que se viene dando quien sabe eso es una gran batalla la producción de contenido es una gran batalla el lanzamiento hoy que anunció Amawi que se hacía en el marco del premica que se hace que se está lanzando en Bariloche creo se larga la primer señal de televisión de los pueblos originarios del pueblo mapuche esa es una gran batalla que tiene ya dos años de la educación son una gran batalla las radios y las televisiones que están tomando cuerpo de las universidades nacionales de las organizaciones de bien público de Bersa esa es la gran batalla el 7 de diciembre es un plazo judicial es un término de la justicia un término que simplemente me parece que lo hemos agrandado a Clarín dándole tanta trascendencia simplemente Clarín el 8D tiene que empezar la desinversión o si no la desinversión se la va a empezar Sabatella este país va a ser mejor después de eso y Clarín va a seguir siendo un grupo muy importante y que se dejen de joder pero empecemos a discutir las otras cosas ¿cuáles son las otras cosas que nos van a poner nuevamente a la cabeza o que nos van a poner al gobierno a la cabeza de este país? tenemos que volver a pensar algunas de las cuestiones que me parece que erróneamente el gobierno no ha querido considerar me parece que hay que considerarlas no por una cuestión de justicia hay que pensar el tema de la universalidad de las asignaciones familiares es un error es un error grave haber desquitado el carácter universal a las asignaciones familiares no es eso un mecanismo de redistributivo correcto y razonable y es un error no atender al tema del mínimo no imponible es un error porque no está bien que alguien que una familia un grupo familiar que gane 10.000 pesos 12.000 pesos pague ganancias hoy en la Argentina no está bien y entonces va a haber que redisputir eso y no está mal que el gobierno lo haga si este gobierno ha sido un gobierno que ha sido que ha ido siempre para adelante es un gobierno recuperador de derechos y estructural de privilegios lo puede lo puede hacer perfectamente y creo que nosotros de carta abierta tenemos que poder recibirlo hablé con una economista conocida le pregunté a grosso modo la suma involucrada para subir 4.000 pesos el mínimo no imponible y para universalizar las asignaciones familiares es alrededor de 1.000 millones de pesos eso es una cosa muy a grosso modo un punto de las contribuciones patronales que sacó Cavallo hace ya más de 12 años significa 3.000 millones de pesos si esa contribución de patronales ese punto se repusiera solamente en empresas a partir de 20 empleados y es decir de cara fuera de las pymes tal vez con eso solo o reforzado por ahí con un puesto sobre la renta financiera esto sería posible de hacer nosotros tenemos que plantear que esto hay que hacerlo por una cuestión de justicia en primer lugar y también por una cuestión táctica porque hemos favorecido con eso un frente que de otra manera hubiera sido muy difícil de hacer hoy no hay hoy no hay ninguna organización sindical ni de la la de los que se han pasado al campo del enemigo ni de la de este lado de los compañeros también de la de la de la secretaria que encabeza Cavallo de la CTA de Yasky que no hagan este reclamo ¿por qué no vamos a tomarlo? ¿por qué no vamos a decir que esto es una medida que hay que hacerla? lo tenemos que plantear claramente creo que también dentro de esta agenda tenemos que atender a una cuestión que es muy importante para los sectores para el 40% de los compañeros que todavía están trabajando en el mundo de este país 40, 35, etc es el tema de la inflación aquello que con su salario solamente llena apenas la canasta del supermercado el tema de la inflación y sobre todo la inflación en alimentos es un tema grave y es un tema que nosotros tampoco podemos estar pasando también le corresponde a este gobierno tomar medidas y nosotros como carta abierta tenemos que decirlo bueno yo creo que de acá al 15 hay pocos días pero sería muy bueno que alguna de estas cuestiones pudiéramos expresarlas en una carta de fin de año que propongo que haya una propuesta que por ahí la coordinación pueda ser en el término de una semana la gire para la discusión por el correo del espacio y podamos discutir el 15 a esa carta habría que agregarle sin lugar a dudas un repudio fuerte agrego lo que ya se han hecho a la a la deplorable declaración del Episcopado argentino a la orgullosa declaración es una declaración que por por su forma por sus temas por la fecha que le hicieron está claramente escrita desde el escritorio del multimedia Clarín toma sus temas y se hace y se antepone a la fecha en que la Corte Suprema le ha puesto como un límite a la desinversión del grupo Clarín es una vergüenza y creo que eso también lo tendría que tomar bueno nada más muy cortito quiero decir que yo no tampoco digamos hoy todo lo que dijo Müller me cayó horrible yo tampoco lo respeto al arroco lo considero un gran militante un gran dirigente desde su juventud lo conozco como como dirigente estudiantil como recuperador del Nacional de Buenos Aires para las Fuerzas Populares todo eso me parece que las personas incluso los grandes dirigentes a veces dicen volumenes y creo que él la dijo el día que dijo eso me parece que no es para que nosotros la reproduzcamos etcétera lo del narcotráfico es un drama nacional es un drama internacional en este año ha habido 1900 muertes en el estado de San Pablo hecho por el primer comando de la capital que es un grupo autónomo que tiene más fuerza que la policía de San Pablo no digamos lo de México y es un drama y nosotros no podemos decir nada porque lo que estalló en Santa Fe puede estallar no quiero dar nombres de provincias pero todos lo sabemos entonces me parece que ese es un problema que va a haber que abordarlo de otra forma yo entiendo que la única forma de solucionarlo es a la Pepe Mujica con la producción estatal que reparto pero será una gran discusión porque la sociedad todavía seguramente no está preparada para eso pero seguro que no podemos caer en eso porque yo me pareció terrible lo que dijo Piner sobre que había que pagar la deuda me parece que eso solo lo mide como dirigente pero aún así no le achacaría el tema del narcotráfico de relaciones etcétera